Lo que fuimos fue a platicar con los familiares de personas que tienen desaparecidos y que han denunciado a Nuevo León y Nuevo León nos ha mandado las averiguaciones para continuarlas nosotros y ellos tienen interés de saber los avances de las averiguaciones y lo que comentamos es lo que aquí todo el mundo sabe, nosotros tenemos el ofrecimiento de recompensas para este tipo de cuestiones de alguien que tenga interés en que se ofrezca una recompensa por el apoyo de la localización de alguien, se lo hicimos también saber a ellos allá, pero no fue propiamente un anuncio, simplemente compartirles que tenemos esa opción como también la tiene Nuevo León, como también la tiene PGR y bueno, pues nosotros también tenemos esa situación. Además, también les hicimos saber que estamos estructurando el área donde vamos a poder apoyarlos de otra manera con una dirección general. Equipo Centro Noticias Tamaulipas